...en contacto con Alfredo Luis Di Salvo, compañero nuestro, el periodista deportivo que más libros ha escrito sobre fútbol. De modo que a propósito de este partido de Boca-San Lorenzo, de este fin de semana, que es conmovedor, que el mundo del fútbol se paraliza, y ahora quiero aprovechar, zambullirme en el mundo donde navega también Alfredo Luis Di Salvo, para alguna referencia histórica a este partido. Querido Alfredo, te estamos saludando con todo afecto desde la M1220. Y en el día del hincha de Huracán, aunque yo soy de San Lorenzo, feliz día a todos los hinchas de Huracán. Muy bien. A ver si te escucho, Alfredo. A ver. Hola, ¿me escuchás bien? Ahora te escucho muy bien. Como decía un relator inolvidable, Luis Elías Ojit, con sensación de presencia. Escuchame, bueno, te cuento, vos estabas haciendo referencia al partido del sábado, que juega San Lorenzo Boca. Y entonces he buscado anécdotas afines a ese partido. Yo escribí quien es San Filipo. Bueno, y después te voy a cerrar el tema de las anécdotas con Antonio Ubaldo Ratín. Bueno, vos sabés que San Filipo, en la segunda parte del torneo de 1958, jugó en San Lorenzo contra Boca. Y lo paró a Boca Jr., que se había preparado anticipadamente para el festejo. Venía volteando muñecos, Boca despedazando rivales. En sus últimas presentaciones había ganado 4 a 2 a gimnasia. Después le ganó 5 a 1 a Lanús, 4 a 1 a Vélez. Bueno, la paridad, un hecho, pero repentinamente apareció la mano de San Filipo, que era un goleador fantástico. Boca, vos date cuenta que tiene infinidad de tractores y pocos amigos. Y nadie dice que fue un mal jugador de fútbol. Bueno, ganó el partido con acciones de sutil inteligencia. Una jugada llevándose la marca boquense, habitualmente lo marcaban 2 o 3 adversarios en cada partido para que definiera. Facundo a los 88 minutos definió el partido. Y a los 90 pone cifras concluyentes ante la tremenda gravidad de la parcialidad que no podía ser de otra manera que San Lorenzo 3 a 1. Debutando como goleador del campeonato con 28 goles, 6 más que su escolta, Alfredo Rojas, que jugaba en ese momento en Lanús. Muy bien. Es decir, San Filipo una figura con sello para el fútbol argentino de San Lorenzo de Almagro. Pero va a jugar contra Boca. Y vos estabas hablando de ratín. Claro. Y vos sabés que, dejame terminar la anécdota, jugó 28 partidos y convirtió 28 goles. Así que vos date cuenta, un gol por partido. Y bueno, el contrato que firmó habría dicho que tenía que hacer un gol por partido. Sí, y date cuenta que te estoy hablando del año 1958, y en el 1959 salió goleador y salió campeón con San Lorenzo. Es decir, estamos hablando de jugadores que pertenecen a dos equipos históricos, pero que van a jugar este fin de semana, perdóname que vuelva sobre el tema, un partido fundamental para el campeonato. Sí, totalmente. Me destacabas la figura de uno de los grandes de San Lorenzo. Pero también me hablabas, porque el otro era Boca, y Ratín también fue un personaje, bueno, hoy es el presidente, ¿no? Inolvidable en la vida de Boca. Inolvidable. Por eso yo escribí el caudillo de Antonio Ubaldo Ratín, porque yo creo que fue el último caudillo del fútbol argentino. Bueno, vos sabés que siguiendo con el relato de esta anécdota, en el año 1962, Armando lo convence a San Filipo que pase a Boca. Justamente en el último partido que juega contra Boca, San Filipo se pelea con Ratín y tiene muchas diferencias con él. Bueno, había que enfrentar a San Lorenzo, dijo Ratín. Y el petizo me dijo, quedate tranquilo, Antonio, que yo el partido lo defino, y además besó la camiseta de Boca que le trajo infinidad de problemas en la hinchada de San Lorenzo, que lo insultaba permanentemente. Bueno, el partido lo ganó 3 a 2 con gol de San Filipo, y bueno, este es el recordatorio que están en mis dos libros, quien es San Filipo y el caudillo, Antonio Ubaldo Ratín. Te agradezco infinitamente, mi querido Alfredo Luis Di Salvo, este recuerdo histórico que pone en evidencia dos personajes notables en la vida no folclórica, sino apasionante, de este Boca San Lorenzo. ¿Quién gana este fin de semana, Alfredo? Yo creo que va a haber empate, pero si vos me decís que busque un ganador, yo creo que San Lorenzo es el que tiene la mayor cantidad de posibilidades. Todo esto quedó grabado y lo vamos a recordar la semana que viene. Alfredo Luis Di Salvo, el periodista que más ha escrito sobre fútbol en la Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y muy felices Pascos para toda la mesa. Y también para toda la audiencia. Está bien, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo te está llegando el fútbol a vos? Y a mí me está llegando bien, porque venimos viendo cosas lindas. Mi querido amigo Cacho Grifo, que es hincha de Huracán, mi amigo del alma, yo soy de San Lorenzo, nos llevamos bárbaros. Los hermanos de Bonavena, fanáticos de Huracán, hoy deben estar todos.